En el mes de junio, una vez que la temporada de lluvias se haya regularizado, la Coordinación General de Ecología iniciará el programa de reforestación, informó su titular Efraín Flores Hernández. Hay indicaciones del gobernador del estado de que tan luego inicie la temporada de lluvias que viene muy retrasada, sin embargo esperamos que a finales de junio, mediados de junio, pudiéramos arrancar ya con el programa de reforestación, muy enfocados al tema de la Malinche y estamos haciendo una revisión de todas las zonas donde se presentaron incendios para que nosotros podamos reforestar, en donde haya que reforestar. Recalcó que estas acciones están encaminadas a la preservación de las áreas naturales. Y esperamos arrancar con este programa, por parte de Tlaxcala, del gobierno del estado, estamos preparando 1.500.000 árboles. Finalmente, dijo que las especies que se utilizarán se podrán adaptar al ecosistema y su crecimiento está garantizado. Por el momento se están determinando las zonas donde se plantarán los árboles. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.